Tú los pediste, y este viernes, llegan a Volcán, mis archivos Y con ellos llena, incluso de Nuevo León Y como es una tradición, todas las mujeres entran gratis Chicas, no pagan cover, de 8 a 10 Viernes 6 de marzo, incluso de Nuevo León Voy a provocar tantas envidias Y mis archivos Preventa limitada a 15 dolaritos Reserva ahora, dos cero cinco, veintidós ochenta Este es un evento VIP, cupo ilimitado Llama ya, dos cero cinco, veintidós ochenta El próximo sábado catorce de marzo llega, topán Viernes 6 de marzo, Volcán Music Hall Chicas gratis, de 8 a 10 Estacionamiento y botanas, gratis Mister Chivo es patrocinado por los abogados de La Fuente y Solís Expertos en accidentes, migración, DWI y casos criminales Nueve cincuenta y seis, tres ochenta y uno, cuarenta y tres cincuenta y siete